Ven Espíritu Santo Creador A visitar nuestro corazón repleta con tu gracia viva y celestial Nuestras almas que tú creaste por amor Tú que eres llamado Consolador Donde el Dios Altísimo y Señor Vertiente viva fuego que es la caridad Y también espiritual y divina unción En cada sacramento te nos da Dedo de la diestra paternal Eres tú la promesa que el Padre nos dio Con tu palabra enriquece nuestro cantar Nuestro sentido sale iluminar Los corazones enamorar Y nuestro cuerpo presa de la tentación Lejos al enemigo rechazar Tu paz danos pronto sin tardar Y siendo tú nuestro buen guía y conductor Evitemos así toda forma de mal Concedenos al Padre conocer A Jesús su Hijo comprender A ti y Espíritu de ambos por amor Te creamos con ardiente y sólida fe En Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi ser Ven a mi ser Ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Al Padre demos gloria A su Hijo que resucitó A su Hijo que resucitó Y también al Espíritu Consolador Por todos los siglos de los siglos A su Hijo que resucitó Amén A su Hijo que resucitó A su Hijo que resucitó Sílíquo A su Hijo que resucitó